Las fotografías al lado de los féretros de Didier, Salome y Jimena reposan en una funeraria del centro de Medellín, acompañados de sus familiares, vecinos y amigos. Mientras el dolor y la tristeza se pasean por la sala, Tatiana, la madre de los pequeños, reitera que no los abandonó y encerró antes del incendio en Villatina. No se puede decir que a mí me dieron borracha porque es mentira, yo lo único que hago es luchar diario, diario por mis hijos. Hoy lo recuerda con amor y espera al lado de su esposo reconstruir sus vidas y empezar de nuevo. Yo no soy ninguna mala madre, yo me daba mucho por mis hijos. Ella insiste que estaba comprando el desayuno para el día siguiente, que la tragedia ocurrió en pocos minutos y que no alcanzó a reaccionar cuando las llamas empezaron. Yo no pensé que iba a pasar eso. La alcaldía de Medellín acompaña a las 19 familias damnificadas y a los padres de los niños con apoyo psicosocial. Los menores serán enterrados a las 5 de la tarde en el cementerio San Pedro.